Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola mi nombre es Sergio Alejandro Y estas Serenatas con muchísimo cariño para Rosa de parte de tus hijos Disfrútala con el Mariachi Juvenil Primera Clase Dale 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 Sale Dale ¡Un saludo! 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 Y el mareacho entusiasmo a dolar sazones sin parar El palé que se rebosa, la sangre de un tapadón Y el chinato que todas buscan por esa cantar ¡El aplauso para Rosita! Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Es la fiesta de la tierra mía Que se adorba con canciones, marecha y retozón Y esa linda que se alumbra con la que hará luz el día Rebosa te de encusiasmo, de calor Y de emoción ¡Sí, señor! Bonito el aplauso para Rosita Feliz cumpleaños Gracias Esta serenata es de parte de tus hijos Con muchísimo cariño Gracias Un aplauso Pero yo también quiero comentarles que estamos en vivo en nuestra página de Facebook ¡Una bollita! ¡Que se escuche esa linda! ¡Sí, señores! Bueno Vamos con lindas canciones para ti Vamos a invitar a los hijos que pasen y la verdad hacen por favor Les regalen unas palabritas ¿Quién se anima? Unas palabritas para ella Es por aquí Muy buenas noches para todos Ante Dios doy gracias a Dios Porque aquellas personas que me acompañaron Primordialmente A mi madre Que me diole mil años más de vida La amamos con todo el corazón ¡Bravo! Bonitos aplausos ¡Bien! ¡Cumpliendo hasta el año siempre! Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Sé que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Sé que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Woo! ¡Y la bulla para Rosita la vida! ¡Ay! Vamos a cantar una canción ¡Woo! 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 Vamos a festejar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor ¡Woo! 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 Y que siga lo lea como ocho dos Que la Virgen no tiene que cuidar Que de mi pared de nada la vida Le faltarás a su mamita ¡Woo! 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 Y que los cumplan feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión ¡Woo! 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 Bueno, vamos con muchas canciones solicitadas para ti, Rosita Esta canción para que me la saquen a bailar ¡Woo! 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 Sácamela a bailar eso dice aunque no sea mayo Suena así con el mariacho de... ¡Primera canción! ¡Woo! 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 Suena el de duro, muchachos! ¡Woo! 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 Sú esseno 에gallo! No me hace que se despierte lo vinilitco en el recitalo Suena el de duro, muchachos encontramos en el amor say allos para cantarle a mimadre yo no necesito una diccion de soplosto malällor Mami, talita, por favor, da la puerta para que escuche lo que dice mi canción. Vamos a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe. Que su consejo me desoca en esta vida, madrecita querida. Vamos a decirle que no llenar la fe, necesito de flores, amor, de mis amores, de mis alegrías. Que necesito que llegue el mes de malo, yo quiero demostrarle como mi amor todos los días. La velitos con amor, con tu mano, con tu mano, con tu alegría. Que sigue en tu corazón, con tu amor, linda madre, sin caminar. Que su ropa es como el sol que brisa el verjaría. Curoso como el que instala, la brillosa madre mía. Que una luz con cariño. Y la mollita fuerte para una señora que se escuche. ¡Cuida! Todo el mundo con las palpitas arriba. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Eso! Bueno, Rosita, a continuación vamos con un lindo homenaje. Vamos a pedirte que tomes asiento nuevamente. Porque vamos con un lindo homenaje para ti. Esto dice, sabes una cosa. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. No sé, mi hija, de cuando llegas, que de repente mi corazón se puso a cantar. No sé, mi hija, de cuando llegas, que de repente mi corazón se puso a cantar. No sé, mi hija, de cuando llegas, que de repente mi corazón se puso a cantar. No sé, mi hija, de cuando llegas, que de repente mi corazón se puso a cantar. No sé, mi hija, de cuando llegas, que de repente mi corazón se puso a cantar. No sé, mi hija, de cuando llegas, que de repente mi corazón se puso a cantar. ¡No sé, mi hija, de cuando llegas, que de cuando llegas, que de repente mi corazón se puso a cantar. ¡Pero seguimos de canciones bonitas! Bueno, para la siguiente canción, todos los hijos van a pasar a abrazarla, por favor. Los hijos son los hijos El besito para ella Esto dice a la sombra de mi madre Dice así Todos tienen una madre Y una como la mía Que ve como lucecita Haciéndome compañía La viera dentro de mi ranicho Sencillita como el sella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Un aplauso Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la guarda De mi vida peregrina Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Si señor Un aplauso Una rosa Con muchísimo cariño Estas lindas canciones En tu cumpleaños Y bueno, continuamos Continuamos con eso que dice A esa mujer El aplauso Para ella Que se escuche Se ha quedado En mi pensamiento Un bello recuerdo De una mujer tan buena Que siempre rezaba Para protegernos Repartía sus besos Repartía su llanto De aquellos momentos En los años Que ella sigue siempre Con sus sentimientos La recuerdo Diva y bella Dueña de mi sueño Queriendo Comorada Y con azul ternura Y va repartiendo A esos pedacitos De Dios la mandaron Para su retriba Pasan los años Y ella sigue siempre Alumbrando en mí A esa mujer La bendigo Por ser buena Y por ser lo más grande Del mundo A esa mujer La venero Porque fue la que me dio la vida La quiero Y la bendiga Por ser la bendiga Y la bendiga Y la bendiga Y la bendiga Ha cambiado su pelo dorado Por héroes de plata Por repartir las mieles Y sus bendiciones Por toda la casa A esa mujer buena A esa mujer santa Yo quiero cantar La freteniga Y la bendiga Y la bendiga Pantsem Dios la bendiga Un aplauso para ella, que se escuche. Y seguimos en las canciones bonitas para ti. Algo que quieras escuchar o que alguien le quiera dedicar a nuestra compañera, a Rosita. Una canción que quieras escuchar. Tenemos canciones de Vicente Fernández, Javier Solís, Ana Gabriel, Rocío Durca. Alejandro Fernández, Jesse Uribe, Cristian Rodale. Paola, Mara. ¿Qué canciones sobreviviré? Algo que te hallas, el hermosísimo lucero. Tenemos sobreviviré, canciones como Por el amor a mi madre. Por el amor a mi madre. Sí, por el amor a mi madre. Bueno, ¿quién no ha bailado con el millón caballero que no haya bailado? ¿Dónde está el caballero que no ha bailado? ¿Dónde está el caballero que no ha bailado? ¡Ale, millón caballero! ¡Lilas palmitas! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Ale! ¡Chap, chap, 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 chap! en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram como María Chico Benil, primera clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. La vida se está acabando y temo que me abandone. ¿Cómo dicen? Adiós, botellas de vino. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós, los falsos querer. Y vamos con el chavo de Mónica y los palmitos. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Yo me digo ¡Añados! Adiós, adiós, adiós. Está cumpliendo años, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Rosita! ¡Eso! Y al saber que no te quiero, sabiendo que no te besas, ¿cómo se dice? ¡Ay! ¡Rosita! ¡Vamos! 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 ¡Eo! 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 Bueno, vamos a parar un momentito en baño, por favor. ¡Rosita, te vas a aprender los siguientes pasos porque vas a bailar con nosotros! ¡Puente atención a las palmitas! ¡Chao! 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 ¡Para todos ustedes! ¡Tú, no lo hacen su play! ¡El zapateo mexicano! ¡Punto C! ¡Para ti! ¡Primero en la sección! ¡Para! 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 ¿Dónde va a ser mariachi? ¿Dónde va a ser mariachi? ¿Dónde va a ser mariachi? Dale, Rosita, dice un mariachi Trompeta, viduela, cantante Rosita, ve la cadera Sigan, sigan Ya están padres Dale, dale, dale Dale, dale Aquí ¿Aquí? Ahí está tuyo Agárralo de la cadera Más abajito, Rosita Las palmas Cha, 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 cha Agarra su mariachi bien fuerte ¡Nos vemos! ¡Uno, dos, uno, dos, tres, dos! Se prendió la vista hasta la chiva Debería a ser mariachi El cerucho, cerucho, cerucho Cero, cerucho, cerucho Si no hay que la clava clava, 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 clava Ya la 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 Soy súper pintero ¡Que soy súper pintero! ¡Ai va, ahi va! ¡Un aplauso para él! Vamos a pasar al frente del mariachi Aquí al frente, moocita. Con la manita en la cintura. Manita en la cintura. La tuya, la tuya, moocita. Más atrás. Un pasito atrás, un pasito atrás. Un poquito por atrás. Y moviendo la cadeira, moviendo la cadeira, moviendo la cadeira. Moviendo la cadeira, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y los que quieran a Rosita en la boya 1, 2, 3 Que lo baila el perro Que lo baila el agua Que lo baila el agua Que lo baila el agua Que lo baila el perro Que lo baila el agua Que lo baila el agua Que lo baila el agua Y en mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis celos te contemplo Y te digo Y en mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Y un aplauso para las bailarinas Muchas gracias Y vamos a decir todos Que se escuche bien fuerte ¡Ay! ¡Rosita! ¡Fuerte la clave! ¡Sí, señor! Bueno, hoy tengo el gusto De presentarles Y la vihuela A John Mendoza Un aplauso para él Que se escuche ¡Rosita lo digo! ¡Fuerrita lo digo! ¡Fuerrita lo digo! ¡Fuerrita lo digo! ¡Golino, el abrazo! ¿Y el guitarrón? Sí, señor. Sí, claro que sí. ¡Vamos, Golino! ¡Un aplauso para él! ¡Vamos, Golino! 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 ¡Vamos, Golino!